Yo lo dije muy claro, no son mis hijos, no tengo nada que ver con ellos. Al final de cuentas él es el que tiene que analizar lo que ha hecho, lo que ha dicho él. Bueno, yo los desconocí como hijos y los desheredé, porque tengo ese derecho. No necesito esa energía psica negativa en mi vida. El actor Alfredo Adame, quien formó parte de la casa de los famosos cuatro, ha dado muchísimo de qué hablar. Después de pronunciarse por primera vez sobre la próxima boda de Alex, uno de sus hijos, con quien no lleva la mejor de las relaciones desde hace varios años. Yo lo conozco, mi única hija se llama Vanessa Adame Castillo, mis nietos son María José. Es tal el distanciamiento que existe entre los dos, que el también presentador no ha sido invitado a la celebración que se llevará a cabo próximamente. Sin embargo, él mismo aseguró que no es algo que le quite el sueño, pues mencionó que para él ya no existe la familia que formó con su exesposa. No, no lo conozco, no lo conozco, no sé quién es. Alfredo Adame incluso señaló que no los conoce, que no los quiere volver a ver en su vida, y que él solo tiene una hija, así como un par de nietos. Todo este tiempo que han tenido de distancia, ¿no sirvió este tiempo? No, no, absolutamente nada. Hay que recordar que Alfredo Adame es papá de Vanessa, así como de Alejandro, Sebastián y Diego, pero de estos tres últimos prefiere no tener noticias, y así lo hizo saber en una entrevista, en la que dejó más que clara su postura hacia sus hijos. No, no, yo no los quiero volver a ver en mi maldita y miserable vida. Al controversial actor le molesta hablar de sus hijos, y así lo demostró en esta entrevista, donde le preguntaron de la boda de su hijo. Él mencionó que ni siquiera quiere una reconciliación, sino todo lo contrario. De verdad, señor, ¿vos casas, amigo? Yo no tengo hijos, tengo una hija nada más. Alfredo Adame con sus propias palabras dijo, Mi única hija se llama Vanessa Adame Castillo. Mis nietos son María José y Santiago. No conozco a nadie más. Además de negar la existencia de los hijos que tuvo con Maripaz Van Kels, Alfredo Adame dejó en claro que no quiere volver a saber de ellos. Sin comentario, la verdad es un tema difícil, pero pues sí, estamos viendo. Si bien es cierto que varios de los habitantes de la Casa de los Famosos se perdonaron tras los fuertes encontronazos que tuvieron en el reality show de Telemundo, al parecer para Alfredo Adame no existe el perdón para su familia, sobre todo para sus hijos por haber tomado partido por su mamá. Por ese proceso ya se pasó, ahorita yo solo estoy viendo hacia mi futuro. Desde hace varios meses se había estado especulando si Adame irá o no a la boda de Alex. La realidad es que en el seno familiar están más que convencidos de la respuesta. Ese camino, pues lamentablemente, le deseo todo lo mejor, pero yo voy a buscar la mía. En la misma entrevista, Alex aseguró que no tenía comentarios, que ellos tenían otras cosas por planear y que no se preocupaba por eso. Ellos ya son unos hombres para saber cómo tomar las cosas, cómo seguir ellos su vida. Aunque por varios años se hizo cargo de Alex, Alfredo Adame reiteró de forma categórica que ya no conoce al joven, siendo esa la razón principal por la que no va a poner un pie en su boda, pues aseguró que él no va a fiestas o celebraciones de desconocidos. Son momentos fuertes, son momentos que les tocó vivir y tienes que aprender. Él incluso no mencionó su nombre, lo cual fue bastante triste para muchas personas. Aún así, aseguran que así es la actitud de Alfredo Adame y que probablemente lo hizo para llamar la atención. Yo ya dejé de ir todo eso. Hace siete años ese tema ya está fuera de mi vida. Alejandro Adame, hijo de Alfredo Adame y Maripaz Vanquels, anunció sus planes de boda. Y por supuesto, la primera incógnita que surgió en medios de comunicación y redes sociales fue si Alfredo Adame será invitado o si él acaso considera asistir o no. Es difícil pensar que vaya a existir una reconciliación, un acercamiento siquiera. Maripaz Vanquels, por su parte, dijo que toda su familia sí recibió la invitación, pero ella no quiso opinar abiertamente sobre la presencia de su expareja sentimental. Conozco a mi papá, viví con él 24 años de mi vida, la puerta cerrada entonces. Sobre esto, ella también comentó, sin comentarios en esa parte. Además, Maripaz se ve que está muy quitada de la pena y que ese tema no le preocupa. Yo estoy, así como mis hermanos, estamos construyendo nuestro camino, nuestros futuros. Sin duda alguna, Alfredo Adame es uno de los conductores y actores de televisión más famosos y polémicos de México. Y cuando fue cuestionado sobre este tema tan polémico, por supuesto ardió Troya. No, pues mira, o sea, yo ya llego a un punto en el que yo ya he dejado de pensar de él. Fiel a su estilo, el ex participante de la Casa de los Famosos Cuatro, demostró que no tiene la menor de las relaciones con sus hijos, y mucho menos con su ex, Maripaz Vanquels. Eso no aporta nada más que sentimientos negativos, entonces la verdad yo ya dejé ir eso. En pocas palabras, y para resumir, Alfredo Adame dijo que Alejandro Adame, su hijo, no existe, y mucho menos la familia que logró conformar. Mientras tanto, de sus otros hijos ni siquiera quiso opinar. Ya empecé a esa mentalidad de que a lo mejor sí quería recuperar una relación con mi papá, pues eso ya no hay.